La Nueva Es Es Y la charapita La Provincia Yo me daba el 7 ¡Lucerito de Antioquia! La Provincia Instrumental Sin perder su esencia Sin perder su caridad El Genio de Guarachiri Conquista el mundo Lígache a la vida Báilalo, gózalo Báilalo, gózalo Báilalo, gózalo Báilalo, marquitos pica Báilalo, marquitos pica Báilalo, marquitos pica Báilalo, marquitos pica ¡Espera! ¡Yarapina preciosa! ¡Los vamos a Tico Maríba! ¡Un calma! ¡Aucayán, uno se espera! ¡Allá vamos! ¡La Merced, San Ramón! ¡Allá vamos, Pichanaki! ¡Los aquí la nieva! ¡Pichanaki! ¡Suscríbete al canal! ¡Bailando, bailando! ¡Bailando, bailando! ¡Bailando con la nueva! ¡Gosando, gozando, gozando! ¡Suscríbete al canal! ¡Se la viva bonito, se la quita, se la quita, se la quita! ¡Se la quita, se la quita, se la quita, se la quita. Y amor Vuelve tu cuerpo mi charapita Vuelve tu cuerpo mi charapita Ay que es rico amor El pasito del dulce Pasito del dulce Que viene el dulce 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 loco Locutoria Cali La popular Nala con cariño Pecadoras del Pira Que bonito Lo nuevo La gran milicia Lita charapita Charapita coqueta Mi patria El dulce El dulce El dulce El dulce loco El dulce Rosita Sebastián Feliz día de la madre Rosita Feliz día de la madre Rosita Oye mira que bonito Feliz día de la madre Rosita Feliz día de la madre Rosita Feliz día de la madre Rosita